10 orugas más extrañas del mundo En ocasiones, la naturaleza puede ser bastante inusual. Hay especies de animales muy raras, que cuando las conocemos, nos desconciertan tanto que pensamos que no existen. Las orugas son seres que muchos detestan. Esa forma de arrastrarse es un poco desagradable. Hay orugas que son muy venenosas, otras muy grandes, otras que parecen un animal distinto, y otras con características que te dejarán sorprendido. Quizás al final del video puedas darte cuenta que en realidad no son animales tan desagradables. Hoy en Top 10 Mejores te presentamos 10 orugas bastante extrañas que existen en el mundo. Quédate viendo el video y descubre cuáles son. Comencemos. 10. Oruga polilla daga Parece una bola de pelos amarillos, pero realmente se trata de una oruga, cuyo nombre es oruga polilla daga. Se ve demasiado tierna, pero mejor piénsalo dos veces antes de querer agarrarla. Es un animal que tiene sustancias tóxicas en sus pelos. Muchas personas que han tenido contacto con esta oruga han experimentado reacciones alérgicas bastante fuertes, sobre todo urticaria. Estas orugas llegan a medir 2 pulgadas, y su lugar idóneo para vivir son los bosques. Así que ten mucho cuidado si visitas estos lugares. 9. Oruga cecropia Desde que es una oruga, tiene un tamaño monstruoso. Al convertirse en polilla, es la más grande y común de América del Norte. Normalmente miden unas 4 pulgadas, pero pueden crecer aún más. Para tener un cuerpo redondo, es un animal largo y grueso, haciéndola ver más grande aún. Es de color verde, y tiene una especie de protuberancias a lo largo de su cuerpo de diferentes colores. Pasa toda su vida comiendo las hojas de cualquier árbol, preparándose para ser una polilla gigante. 8. Oruga mono babosa Su apariencia hace que con frecuencia las personas confundan a la oruga mono babosa con una araña peluda. Y es que mira su apariencia, luce más como una araña aplanada que como una oruga. Tiene tentáculos largos y rizados, tiene 6 pares de patas exactamente, así que luce como una temible araña. Lo espectacular de esta oruga es que sus patas no son para nada necesarias. Incluso estas pueden ser eliminadas sin que su vida se vea afectada de ninguna forma. Es una oruga pequeña, de solo media pulgada, no se conoce en ningún caso de intoxicación a los humanos. Pero aún así, te recomendamos que si te la cruzas, no la manipules. Número 7. Oruga cuernos de corral Su nombre es tan raro como su apariencia. Su nombre hace alusión a sus extraños y pequeños cuernos verdes que se extienden por su cuerpo. Cuando esta oruga se convierte en polilla, es una de aspecto igualmente rara. Se llama la polilla nuez real o la polilla real. Estos singulares cuernos aparecen justo después de la quinta y última etapa de este animal, siendo oruga. Esta polilla es bastante fácil de reconocer, debido a que sus cuernitos son negros con puntas rojas y su cuerpo es de color verde muy intenso. Pueden llegar a medir casi 6 pulgadas de largo. A pesar de tener una apariencia bastante intimidante, en realidad son completamente inofensivas. No son tóxicas, a diferencia de otras orugas que causan estragos en nuestra salud. Número 6. Oruga de polilla gato Esta oruga también es conocida como oruga peluche, gato lanudo y oruga pollito. Unos nombres bastante particulares que combinan muy bien con su aspecto y su toxicidad. Esta oruga es considerada una de las más tóxicas en toda Norteamérica. Este animal disfruta vivir en la sombra de los árboles y arbustos que hay en los parques y en los patios traseros de las casas. Estos animales tienen una especie de cabellos muy parecidos al pelaje. Es de color gris amarillento y marrón rojizo, que son tóxicos y que al entrar en contacto con la piel e incrustarse en la misma, causan una terrible sensación de ardor, dolor fuerte, sarpullido, hinchazón, náuseas, dolor de cabeza y en uno que otro caso, se pueden presentar problemas respiratorios. A pesar de que parece ser una oruga suave, lo mejor que podemos hacer es dejarla seguir con su camino, ya que si tenemos contacto con ella, la podemos pasar muy mal. Número 5. Oruga de la polilla de seda Esta es quizás una de las orugas más bonitas de todas, ya que todo su cuerpo está adornado de diversos colores muy llamativos. Esta polilla prefiere las temperaturas muy calientes y secas. Es por eso que es común verlas en México y Estados Unidos, especialmente en el desierto de Sonora. Pueden medir 2 pulgadas y media de largo y sus colores fascinan a todos. La mayor parte del tiempo, su cuerpo es verde cubierto de puntos blancos, unas pocas manchas rojas y una distintiva raya morada que atraviesa todo su cuerpo. Lo impresionante es que son animales fluorescentes, que bajo la luz correcta llegan a brillar. Número 4. Oruga joya Estas orugas llevan ese nombre debido a su exoesqueleto, totalmente transparente. Estas orugas son bastante pequeñas, apenas miden media pulgada. Estas orugas joyas tienen unas pequeñas protuberancias alrededor de su cuerpo, que son su mecanismo de defensa cuando algún depredador las quiere de comida. Afortunadamente para los seres humanos, este pequeño animal es inofensivo. Pueden venir en muchos colores que son visibles a través de su cuerpo traslúcido, como el vidrio. Sin contar las puntas de sus protuberancias, que suelen ser de color rojo intenso. Todo está hecho para que sea considerada una de las orugas más hermosas de todas. Número 3. Pachulí Cises Si visitas un lugar tropical como Brasil, Bolivia y México, probablemente te consigas una de estas coloridas orugas. Esta oruga tiene uno de los comportamientos más particulares, ya que desde el inicio de sus vidas muestran un comportamiento social impresionante. Estas orugas se juntan en grupos y son bastante conocidas, ya que al estar tan cerca, dan la apariencia de ser un animal mucho más grande y poderoso. A estos animalitos, sí que podemos llamarlos una familia super unida. Ya casi conocemos qué animal ocupa el puesto número 1. Pero antes, déjanos saber en los comentarios, qué haría si una de estas orugas se cruza en tu camino. Así sabremos que te gusta nuestro contenido. Y además, podrías ganarte un saludo especial en un próximo video. Así que corre a dejar tu comentario. Ahora sigamos con el video. 2. Oruga cola de golondrina Aunque parece una criatura sacada de algún dibujo animado de niños, es un animal completamente real. En su torso tienen lo que parecen ser dos enormes ojos negros, pero realmente son una ilusión, no son ojos reales. Esta habilidad tan increíble la utilizan para parecerse a una serpiente y engañar de esa manera a los posibles depredadores que las acechan. Una táctica bastante inteligente. En realidad esta oruga es totalmente inofensiva, pero este excelente disfraz la hace ver bastante dañina. Número 1. Oruga polilla franela Aunque parece una versión miniatura de un gato persa, realmente se trata de una pequeña oruga que está cubierta de una capa de pelo largo y lanudo. Esta capa de pelos puede ir desde color gris hasta dorado, marrón y blanco, dándole una apariencia súper suave. Pero alto, si deseas tocarla, es mejor que no lo hagas, porque bajo ese suave pelaje se esconden unos picos repletos de veneno. Si una de esas púas llegase a tocar nuestra piel, sería muy doloroso, ya que causan una picadura que puede tumbar la extremidad donde ocurre el contacto, provocando náuseas, dolores de cabeza y dolores de pecho. Si vives en Centroamérica, México y Estados Unidos, debes tener especial cuidado, ya que en estos lugares es donde habita. Y así finalizamos este extraño top. Antes de irte, queremos saber si conoces alguna otra especie extraña de oruga. Déjanoslo saber en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones para que YouTube te envíe un mensaje y seas el primero en disfrutarlos todos. Nos vemos en el próximo Top 10 Mejores.